Bonita, como aquellos juguetes que yo tuve en los días infantiles de ayer. Bonita, como el beso robado, como el llanto llorado, por un hondo placer. La sinceridad de tu espejo fiel, tu soberanidad en ti. No ves mi ansiedad y haces un placer de las penas que tu orgullo forma para mí. Bonita, a los pedazos tu espejo, para ver si así dejo de sufrir tu altitud. ¡Gracias! La sinceridad de tu espejo fiel, tu soberanidad en ti. Y sabes mi ansiedad y haces un placer de las penas que tu orgullo forma para mí. Bonita, a los pedazos tu espejo, para ver si así dejo de sufrir tu altitud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!